Durante los cuatro años de administración municipal siempre hemos venido dando especial atención a los sectores productivos y poblacionales como parte de la política y de la filosofía programática que tenemos en marcha junto al compañero alcalde Joseph Cueva González y a todos los concejales que trabajamos en esta administración. Por eso es que durante tres ocasiones y esta es la cuarta vez que estamos entregando plántulas de café a los pequeños productores procurando la rehabilitación del sector cafetalero que en nuestro cantón y en la parte alta del oro constituyó el principal renglón de la economía y el sostenimiento de la mayoría de las familias pero que después por razones naturales y por otras causas ha tenido cierto decaimiento pero los agricultores de cepa están dispuestos a poner todo su interés para reivindicar la tradición y volver otra vez a hacer lo que fuimos en el pasado. El gobierno municipal de piñas inicialmente entregó 50.000 plantas de café sembradas y cuidadas por nuestros técnicos en este vivero de El Trigal. Luego lo hicimos también por segunda ocasión con 50.000 plantas y esta es una tercera vez con 50.000 plantas más. Es que la vida de la población y de los agricultores nos preocupa. Por eso pusimos en marcha un proyecto para realizar la reconversión de 245 hectáreas de fincas cafetaleras de igual número de pequeños productores.